¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a PeriCook, el canal donde cualquiera cocina con Thermomix. Estamos en plena temporada de melocotones, entre otras cosas, así que me he puesto a buscar y he encontrado una receta muy curiosa, una crema de melocotón. Es muy facilita y tiene una pinta espectacular, así que ¡vamos con ella! Los ingredientes que necesitamos son 1 litro de caldo de pollo, pimienta molida y sal, 300 gramos de melocotón, unas lonchas de jamón, 100 gramos de patatas en trozos, 100 gramos de cebolla, 150 gramos de cuero en rodajas, 50 gramos de nata y 50 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y vamos con esta crema que es muy facilita y para empezar vamos a incorporar la cebolla, el puerro y el aceite, aceite de oliva virgen extra. Y lo vamos a trocear 2 segundos a velocidad 5. Bajamos los ingredientes al fondo del vaso y sofreímos 8 minutos a 120 grados o temperatura varoma, los que no tengáis 120 grados y velocidad 1. Ahora echamos las patatas, el melocotón limpio y sin hueso y un litro de caldo de pollo. Y vamos a programar 25 minutos a 100 grados a velocidad 1. Y mientras tanto vamos a coger las lonchas de jamón, las vamos a meter entre dos papeles absorbentes en el microondas entre 1 y 2 minutos a máxima potencia para que queden crujientes y acompañar luego la crema. Vamos. Ahora incorporamos la nata, sal a gusto, un poco de pimienta molida. y vamos a triturar un minuto a velocidad progresiva de 5 a 10. Un minuto, velocidad progresiva de 5 a 10 y tendremos la cremita. Y listo, servimos en una fuente, dejamos templar y acompañamos del crujiente de jamón que tenemos reservado. Y fijaos lo fácil que ha sido hacer esta crema de melocotón con crujiente de jamón. Está exquisita y es muy fácil. Y nada más por hoy, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos el siguiente día. Chao. Gracias por ver el video.